La marea está fuerte hoy día pero vamos a pescar así ¡Oye la fresca! ¡Ahorita está buena para tirar ahí! ¡Ahorita está, ah! ¡Ed! ¡Ey, la fresca! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oye, ven, matá! ¡Gracias! ¿Está contando? ¡La pesca! ¡Miren la garra! ¿Quieres más peces? ¡Hay que darle a la garra! Mira, ahí están los peces Mira, son chiquititos Lisas de río Tenemos que devolver porque son muy pequeños Tía, tía, para la esquina Y ya está Tía, laязvo Tía Y ya está Tía Tía, por lo que la gente es Puntamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.